Muy buenos días o tardes a todos. Ya sabéis que los chilenos tienen la costumbre de polemizar sobre cuál es la hora del almuerzo y los españoles también. Así que daos por saludados todos y como podéis comprobar en Estrasburgo, aparte de unas fantásticas sesiones plenarias del Estado de la Unión y un magnífico chucruturo, también se puede traer un constipado de esta naturaleza. Así que rogo que perdonéis al moderador. Bueno, voy a ser muy breve en la exposición porque yo creo que con la experiencia de la jornada que nos ha precedido o de la sesión que nos ha precedido ha sido muy enriquecedor el debate y las preguntas. Empiezo por presentar a quien se sienta en esta mesa. A mi izquierda tenemos a Paola Madej, que es la directora ejecutiva de la Fundación Unión Europea América Latina Caribe. A mi derecha, Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo. Y yo siempre que, ahora aprovecho que le tengo aquí, siempre cuento, y se lo digo a muchos compañeros de profesión, que es muy difícil ver hoy en día a una persona que responda a una rueda de prensa en la cantidad de idiomas que lo hacía Enrique cuando ocupaba ese cargo. Y luego, más a mi derecha, Susana Gratius, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro asociado del CIDO. Yo, en la exposición, me voy a limitar a daros cuenta de una serie de anotaciones que me han ido viniendo a la cabeza en función de cuando se iba desarrollando la primera sesión y que, en algunos casos, coinciden con lo que han dicho algunos de los ponentes. Y yo creo que son interrogantes o desafíos que se plantean para el hemisferio americano en su conjunto. Podemos añadir, Norteamérica también, desde la perspectiva europea. Por un lado, se me ha ocurrido así a vuela pluma, pues el desafío que va a suponer para miles y miles de jóvenes que entraron en Estados Unidos, la negativa de Donald Trump de seguir adelante con el programa DACA, para gente que está absolutamente integrada en el mercado norteamericano, algo que me parece que se le ha hecho relativo poco caso, pero creo que puede ser una bomba en expansión en el hemisferio, que es el escándalo de Brecht y la cantidad de gobiernos y de países que poco a poco se están saliendo y se están viendo salpicados por una trama de corrupción gigantesca. Luis de Grandes, por ejemplo, ha hecho referencia, me parece que ha sido la… Si puede haber un… Podemos esperar algún cambio en Cuba cuando se produzca el… Bueno, no solo el óbito, sino la retirada de Raúl Castro en febrero de 2018. NAR también ha hablado en ese sentido de la enorme influencia que tiene Cuba y el castrismo como sistema, tanto en Venezuela como en Nicaragua. Me planteo si estamos ante el fin o el declive de los populismos en Iberoamérica y si el caso Macri en Argentina podría ser un indicador en ese sentido. ¿Qué ha pasado con ese Brasil que recordáis que era el gran gigante en crecimiento que adoraba tanto la administración Bush y que ahora se encuentra, yo creo, en una tabla encrucijada? Me parece muy interesante también la amenaza del narco que se genera en México, pero que se va extendiendo poco a poco por Guatemala, por Honduras, por El Salvador, por el Istmo Centroamericano y que hace que, por ejemplo, ciudades que tenían el terrorífico récord de ser más peligrosa del continente, como era Ciudad Juárez en México, haya cogido el relevo de San Pedro Sula en Honduras, por ejemplo. Me parece interesante también que pongamos el acento o la mirada en las elecciones del año próximo en México. Se ha hablado aquí de la importancia de este país. Un proceso electoral en el que podemos estar ante lo que por ahora solo es un germen de una pinza entre el PAN, que es un partido de derecha, y el PRD para despojar al PRI del poder y de la hegemonía. ¿Qué ocurre o si efectivamente se ve una división notable, sobre todo entre los países de la cuenca pacífica? En Chile, en Perú, en Colombia y en México, que parece que llevan un ritmo más a su aire. Y en ese sentido, si podemos hablar abiertamente de que Iberoamérica presta la atención a Europa que nosotros esperamos, o hay un sector muy importante de países iberoamericanos que miran a la otra cuenca. Y me he acordado de memoria cuando se estaba desarrollando la cumbre iberoamericana de Montevideo en 2016, algunos de los presidentes asistentes en ese calendario coincidía una cumbre pacífica, una cumbre Asia-Pacífico, y decidió coger al avión y marcharse a la sede de esa cumbre, porque consideraba que donde realmente estaba la toma de decisiones y el futuro en términos reales era en la cuenca pacífica y no en esta parte. Y luego ya se ha hablado evidentemente del enorme papel cada día más importante de China en el continente y a mí me gustaría también poner el acento de que cuando se nos hablaba de los fenómenos de integración regional, si eso era una quimera o al final los países, si efectivamente se ha producido, los países han ido cada uno por su aire, o si podemos hablar abiertamente de una unión iberoamericana. Yo, habla Javier Nart de Iberoamérica, a mí también me gusta utilizar este sistema porque iberoamericanos son los países del otro lado, pero iberoamericanos somos los de la península también, los españoles y los portugueses, y creo que deberemos hacer bandera de ello en su momento. Así que sin más, Paola, tienes 15 minutos desde ahora para exponer lo que consideres. Un cronómetro para intentar respetarlo. Muchísimas gracias y un saludo a todo el oponente de esta mañana, tanto de esa mesa como de la presidente, al público que nos acompaña hasta ahora. Agradezco muchísimo la Asociación de Periodistas Europeos para hacer todo lo posible para que pudiera participar a este evento, y no solo para poder dirigirme a este público, sino también por tener la oportunidad de escuchar. La intervención es muy interesante ya de esta mañana y de la que van a seguir ahora. Y también muchas gracias a Casa de América y a su director Santiago Miralles para recibirme ya por segunda vez durante esta semana, ya que estuvimos aquí ya el día miércoles presentando la última publicación de la Fundación. Aquí aprovecho para un minuto de publicidad. Esa es la última publicación que tiene mucho que ver también con España, ya que ha sido cofinanciada para la Secretaría de Cooperación Iberoamericana y del Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y que ha sido producida por Flaxo España, y que concierne el sistema de educación superior en América Latina, y una comparación también con el sistema de educación en Europa. Cierro esta paréntesis. No podía resistir a la tentación de participar a una conferencia con un título tan llamativo como esto de Nueva Mirada y Nuevo Horizonte para las Relaciones Biregionales, y todavía más en un lugar tan significativo para la historia común como en Casa de América, y frente a un público especializado como es esto. Me siento también investida en una gran responsabilidad en cuanto represento en ese espacio, entre figura de entidades españolas y europeas, una organización eminentemente biregional, que por su juventud, en cuanto no llevamos ni siquiera seis años de actividades, puede tener la ambición de tener una mirada nueva, y además desde el interior, como actor propio de las relaciones UES-ELAC. también me siento con mayor responsabilidad en mi calidad de doble minoría, junto con Susan Grazius, como mujeres y no españolas. Entonces, vamos a ver cómo lo voy a hacer. Haré la premisa que soy optimista por naturaleza y que por lo tanto miro a las relaciones biregionales en esta óptica sin negar efectivamente toda la dificultad que existen y que han sido descritas en buena parte esta mañana. Y aquí parafrasaré una frase pronunciada en otro contexto esta semana y que me parece aplicarse igualmente a nuestras relaciones. Solo tenemos dos opciones, o unirnos alrededor de una agenda positiva de las dos regiones, o retirarnos cada una en nuestra propia esquina de la historia. La frase original fue pronunciada y seguro la han reconocido por el presidente de la Comisión Europea Juncker en apertura del discurso sobre el Estado de la Unión. Y me ha parecido que se aplique especialmente a este momento de nuestras relaciones Europa-América-Latina, y añadiría yo, por razones institucionales de la Fundación, también con el Caribe. Tenemos el deber a un frente a desafío muy importante a nivel interno en las dos regiones y aquí en Europa, y a nivel también de nuestros países individuales, ir fortaleciendo nuestro vínculo, pase lo que pase, y evitar crear, más allá de lo que son los muros de concretos y ladrillos que algunos quieren construir, evitar crear también muros intelectuales o virtuales. Creo que el primer panel ha sido extremadamente elocuente en explicarnos no solo que fortalecer las relaciones Europa-América-Latina es lo correcto, pero también lo oportuno, tanto políticamente, económicamente, como socialmente. Como se ha dicho, es una necesidad. Y eso no puedo que no coincidir con esta visión. Quizá quería añadir un punto que los oradores que no han precedido han subrayado también la importancia de las relaciones económicas, económicas, pero quisiera añadir un punto que me parece interesante y que a veces se olvida. A menudo, cuando hablamos de relaciones económicas y comerciales entre Europa y América Latina, tanto de un lado como otro, se tiende un poco a menguarle la importancia en cuanto, efectivamente, en el caso de América Latina hay dos partners comerciales más importantes de la Unión Europea, Estados Unidos y China, que nos ha superado en esta graduatoria, pero también mirando al hecho que la mayoría de las relaciones comerciales y económicas de Europa se dan al interior del bloque o con otros países de desarrollado. Pero creo que es importante mirar esas relaciones más de cerca y mirarías sobre todo la perspectiva de la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa no necesariamente tiene cabida, más allá de lo que son los intercambios al interior de una región, en los países más cercanos, no tiene necesariamente cabida en las relaciones económicas y comerciales con otros partners comerciales, pero sí, tanto por el lado europeo como por el lado de América Latina y Caribe, se da la posibilidad de acceder al mercado de la otra región, y no solo con términos comerciales, sino también con inversiones. Y esa es la constatación que también hemos hecho a partir de diferentes programas sobre internacionalización de la PYME. Un punto, como aquí creo que tenemos que enfocarnos en la otra mirada, quería hacer hincapié en una serie de elementos que me parecen interesantes y que no tenemos que perder de vista. Se ha hecho referencia a la fuerte institucionalidad de las relaciones USLA, que ya datan de más de 20 años, y también a sus percances actuales. Pero algo que creo que tenemos que seguir subrayando, y más todos nosotros que trabajamos para fortalecer esas relaciones, es todo el entramado de relaciones a nivel de empresas, a nivel de universidades, a nivel de instituciones, organizaciones de las sociedades civiles, que se dan a diarios. Un ejercicio que yo hago un poco a nivel personal y de forma bastante regular, es mirar en la prensa de cada día todos los titulares que aparecen sobre visita de empresarios de países de América Latina a Europa y viceversa. Los premios que ganan las películas o los libros de autores latinoamericanos en festival europeo y viceversa. El hecho que las ferias comerciales de países europeos correspondan, tengan como país invitado a un país de la otra región. Entonces, no tenemos que olvidarnos todos esos entramados que hacen la fortaleza, más allá de toda la institucionalidad de nuestras relaciones. También tenemos que acordarnos que aún en esa circunstancia donde lo hemos escuchado antes, posiblemente la cumbre CELAC-UE no se produzca a finales del mes de octubre y se posponga, que sin embargo hay una cantidad de otros eventos vinculados al proceso CELAC-UE que van a seguir adelante y que son efectivamente eventos y actividades que demuestran toda la vitalidad de estas relaciones. Así va a haber unas reuniones de altos funcionarios sobre los temas de ciencia y tecnología y basta mirar la cantidad de proyectos en común que existen, no solo dentro de un programa como el programa Horizon 2020, sino dentro de las actividades de nuestras universidades que involucran investigadores de las dos regiones, vemos que eso es un campo donde hay mucho que hacer y ya mucho se hace. Va a haber una cumbre académica del conocimiento donde se van a reunir catedráticos y representantes de las universidades de las dos regiones. Va a haber un foro empresarial en México, va a haber una reunión de sociedad civil en El Salvador y en Panamá, va a haber un seminario biregional sobre violencia de género en Buenos Aires. Todo eso, que son como las actividades complementarias a la cumbre, van a seguir adelante y demuestran también el interés de las dos regiones, más allá de lo que podemos llamar percances institucionales. También, otra vez en el sentido de la otra mirada, creo que tenemos que pensar, y me atrevo a decir eso, estando aquí en España, a la otra Europa. Efectivamente se ha dicho y se ha subrayado las relaciones tradicionales muy fuertes entre España, Portugal, algunos países de Sud Europa y América Latina. Sin embargo, también, y eso es cierto, no le queremos quitar nada a eso, sin embargo, también desde la Fundación EULAC, en nuestras actividades, vemos un apetito extraordinario por conocer mejor y acercarse a América Latina, también en países que no necesariamente son partners tradicionales o han sido partners tradicionales de América Latina. Y le voy a dar un listado y después de decirle que ese listado empieza por Suecia, sigue con Lituania, Letonia, Hungría y Finlandia. Esos son los primeros cinco países europeos que hasta ahora han ratificado el acto constitutivo de la Fundación EULAC, siguiendo el llamado también del informe López del Parlamento Europeo. Para mí no es casualidad. Evidentemente hay situaciones institucionales, procedimientos más o menos complejos en los diferentes países para llegar a la ratificación de un acuerdo internacional que es el que tiene que permitir la transformación de la Fundación EULAC en una organización internacional. Sin embargo, ese listado me parece bastante diciente también del interés de estos países hacia América Latina. Y al mismo tiempo constatamos ese mismo interés por parte de nuestro miembro de América Latina a conocer mejor estas regiones. Cada país de América Latina tiene una sede diplomática aquí en Europa, conoce el idioma, tiene relaciones tradicionales, pero no necesariamente pasa eso con el resto o con otros países de la Unión Europea. Y ahí también creo que tenemos que construir sobre este apetito. Otro elemento que es un estudio, un proyecto que se está llevando a cabo aquí en Madrid, con el liderazgo del Instituto Elcano, es ver por qué tendría que importar América Latina a Europa. Me parece que, de todas maneras, es un ejercicio importante, aunque con esa audiencia parecería ser evidente. Sin embargo, tenemos que volvernos a preguntar y lo que estamos tratando de ver, en qué medida también podemos lanzar un proyecto especular, por qué tendría que importar Europa a América Latina. Y aquí voy a llegar a un punto que lo que me han escuchado en otra oportunidad saben que es un poco mi fijación. Y yo sostengo que en el caso de Europa y América Latina se da el caso de una síndrome de falsa cercanía. Hemos estado tan cercanos el uno al otro, tenemos tanto elemento en común, que en algún momento hemos dejado de mirarnos justamente con esta mirada nueva, de ir descubriendo lo que nos hace diferente y que por eso constituye un elemento de enriquecimiento de las relaciones mutuas, más allá de todo lo que nos une. Y a veces uso el ejemplo de escena de un matrimonio de Bergman, el hecho que son de dejar los problemas también debajo de la alfombra, esos problemas se van expandiendo. Y finalmente se mira después a otro partner más exótico con más interés. Y esta mañana hemos escuchado algo de esto. Entonces, por eso creo que es importante que de parte u otra volvamos a preguntarnos por qué somos relevantes lo uno por lo otro. La respuesta con respecto a Europa la ha dado también muy claramente esta mañana el diputado Javi López, en el caso de América Latina podríamos añadir unos cuantos elementos más. Yo utilizaría uno que es eso de su juventud. Mientras nuestro continente es un continente que progresivamente envejece, el continente latinoamericano es un continente joven. Y algo que nuestra amiga Rebecca Greenspan suele acordar muy a menudo, es un continente donde el 70% de los estudiantes universitarios son los primeros de su familia a acceder a la educación universitaria, algo que en Europa se produjo en el segundo posguerra. Entonces, hay una nueva generación portadora de nueva demanda, de nueva idea y también de una necesidad de perfilarse y de manifestar su propia identidad. Y por eso también tenemos nosotros que mirarlo con otra idea y tratar de capitalizar, nosotros como Europa, capitalizar también sobre esto, pero tener en cuenta que eso también va a llevar un gran cambio y eso tenemos que estar atentos al mirarlo. Y terminaría con un punto que es importante, lo decía antes, desde un punto de vista institucional, tenemos importante mirar a América Latina, pero no nos olvidemos del Caribe. El Caribe hace parte también de nuestra membresía, hace parte de la CELAC. En ese momento el Caribe anglófono se encuentra un poco en una situación de huerfanado. Por mucho tiempo ha mirado a Europa como una extensión del Reino Unido. Evidentemente hay razones históricas, hay razones de población lingüística, grande diáspora del Caribe anglófono en el Reino Unido. Y entonces también incluido por las relaciones comerciales, el Caribe anglófono no miraba más allá del Reino Unido porque de todas maneras tenían un mercado cautivo de su propia población allá. Y en este momento con el Brexit se encuentran a pensar dónde está su posición, quién representará sus intereses dentro de la Unión Europea. Y por lo tanto creo que hay una oportunidad también y una necesidad por parte de la Unión Europea de hacer entender al Caribe en su conjunto y en particular al Caribe anglófono que efectivamente la relación no es una relación que queda limitada por esa salida, sino que es una relación que se puede renovar. No nos olvidemos, por ejemplo, que en un país como Jamaica, uno de los mayores del Caribe anglófono, el primer inversor no es el Reino Unido ni Estados Unidos, es España. Entonces no nos olvidemos que tenemos que valorizar colectivamente todos esos vínculos y darle a entender al Caribe, que además está también muy preocupado por lo que es la renegociación de los acuerdos de Cotonou, que todavía tiene un espacio en la relación de la Unión Europea y dentro de la relación UE. Y voy a terminar aquí, no sé, no he vuelto a mirar mi cronómetro, pero voy a terminar aquí y espero sus preguntas. Muchas gracias. Sí, pues hace uso de la palabra Enrique Barón, es presidente del Parlamento Europeo. Sí, bueno, pues muchas gracias por invitarme y por tener la posibilidad de compartir la mesa. En este caso, quitando el moderador, soy minoría, de dos personas que conozco y que respeto. Y bueno, yo tengo que decirle a Ángel Gonzalo una cosa, y es que me confieso absolutamente incapaz de responder a la avalancha de preguntas que has planteado, incluso en castellano. Porque, claro, esto parecía en la lluvia de misiles de Corea del Norte. Sí, no he empezado todavía, pero bueno. Si quieres nos quedamos todo el fin de semana. Sí, yo voy a centrar mi intervención en tres reflexiones. La primera es que yo vengo de Guadalajara, México, que fui a inaugurar una exposición, el Coloquio de los Perros, de la que fue mi mujer que falleció, Sofía Gandarias. Bueno, Guadalajara es la capital mundial del español como lengua. Esto conviene decirlo aquí. El Instituto Cabanas. El Instituto Cabanas está ahí, por ejemplo. Está el Instituto y está la FIL. Está la FIL y además haciendo una labor extraordinaria. Y estaba allí a final de julio y me llamaron, porque había un debate en el Senado mexicano, en el que participó Miguel Ángel Aguilar, entre otros, bueno, pues sobre la era Trump. Porque allí dicen Trump. Yo, como el inglés se pronuncia cada uno como quiere, esto, yo lo que les dije es, bueno, esto, miren ustedes, la era Trump con permiso de Putin. Y en segundo lugar, y en segundo lugar, yo lo que expliqué es lo que estamos haciendo en Europa. Entre otras cosas, y conviene recordarlo, que una de las cosas que hemos hecho los europeos entre nosotros ha sido una labor titánica de desmontar muros, porque somos los que más muros hemos construido en la historia. Bueno, renovar un TLC construyendo un muro, pues la verdad es que es una situación un tanto paradójica, aparte ya de todos los insultos y zafiedades que se han dirigido a un vecino concretamente, aunque en el caso de Trump esto han abundado más. Pero, primera reflexión, porque además lo digo, en vísperas de irme a Washington, yo presido ahora a los exdiputados europeos, somos una asociación que tenemos buena relación con los excongresistas del Congreso de Estados Unidos y de Canadá, y estamos tratando de que los amigos mexicanos se apunten también, y los demás también latinoamericanos, porque esto tiene su influencia. Entonces, va a estar muy interesante el viaje y esa pregunta del DACA la voy a plantear. Pero creo que lo que define la nueva situación a nivel mundial y en especial en el continente americano es que la presidencia de Trump se caracteriza por romper con el papel que han jugado los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En una arquitectura, en una arquitectura que es la de la ONU, en la que conviene también recordar que un tercio de los países fundadores de la ONU eran latinoamericanos, cosa que no se recuerda nunca. España no estaba ahí porque era una dictadura. Es decir, que no se trata solo de hablar del presente y del futuro, eso es lo que está en cuestión. Y bueno, yo creo que ese es uno de los elementos que hay que hablar con los amigos estadounidenses y con otros. También, en relación con el TLC, yo escribí un artículo que me lo comentaron en México porque lo habían leído en Huffington Post diciendo un Z para México. Es decir, hemos hecho los europeos el tratado de libre comercio más progresista que hay en este momento porque la ronda de Doha está paralizada. Pero es un tratado en el que se incluyen elementos importantes desde el punto de vista de la garantía de derechos, desde el punto de vista también de la incorporación de la lucha contra el cambio climático. Hombre, pues si se está renovando el TLC en unas circunstancias muy difíciles en este momento de la negociación, bueno, pues por qué no decir a los mexicanos que entre otras cosas como los canadienses, no se habla nunca de Canadá en este caso y es un país muy importante para América, bueno, pues los canadienses y los mexicanos entre otras cosas han abolido la pena de muerte y lo digo, yo he sido miembro de la delegación del Parlamento Europeo muchos años con el Congreso de Estados Unidos. El primer punto del orden del día de la reunión es la pena de muerte, bronca absoluta, ¿no? Bueno, esto tiene seguridad social parecida a la nuestra y además tienen control de armas porque claro, cuando se habla de la droga, es que resulta, ¿dónde está el mayor mercado con el europeo del consumo de drogas? O sea, que esto también hay que ponerlo encima de la mesa. Bueno, por lo tanto, el tema del DACA, en términos concretos, aparte ya de lo más serio que es la renovación del TLC y ver cuál es la arquitectura, no el desmantelamiento de la actual, la arquitectura que propone la actual administración americana. Mira, el tema del DACA, pues hay que decir una cosa a favor de Trump, que es que le ha hecho un pase negro al Partido Republicano y se lo pasa al Congreso. Bueno, bien, bien. Trump nunca ha ocultado que es supremacista blanco, que tiene muchísimos componentes, como le dijo a la señora Merkel, yo creo que con mucha razón al día siguiente ganan las elecciones. Oiga, podemos continuar nuestras relaciones, pero sobre la base de lo que nos une, respecto a los derechos humanos, de las minorías y también de una serie de elementos muy importantes, que son la no discriminación por razón de sexo o de género, de religión o de raza. Bien, bueno, pues es curioso eso, o sea que hay que seguir el tema. Va a estar interesante Washington. Entonces, esa es la primera cuestión y desde ese punto de vista yo no creo que por parte de la actual administración estadounidense en la medida en que está configurando su política exterior, porque ya sabéis que en el Departamento de Estado prácticamente solo se han nombrado a los responsables políticos, máximos, pero está, diríamos, en cuadro. Bueno, esto, ver si hay algún tipo de cambio en relación con el pasado. Bien, esa es la primera cuestión. La segunda que sí me gustaría comentar, y lo digo, yo no estoy en activo en el Parlamento Europeo desde 2009, me corté la coleta en buen sentido de la palabra, y entonces me dediqué entre la sociedad civil y una catedral de Jean Monnet, pues yo he seguido activo y sobre todo en el terreno americano y los amigos de la Asociación de Políticas Europeas me llaman siempre, eso quiere decir que les parece interesante lo que yo puedo decir en algunas ocasiones. Bueno, ahí hay una cuestión que yo creo que sí tenemos que recordarnos, y ha sido oportuno la mención a los países del Caribe, porque hablamos de América Latina como si fuera una unidad. Indudablemente hay una comunidad que tiene lazos históricos desde la emancipación, bueno, primero del Imperio Español, luego del portugués, del británico, del francés, de todos, porque hay todo el mundo, los holandeses, hasta los daneses, bueno, bien, esto, hay un elemento en común, pero uno de los problemas que está en el informe de Javi López, que me he leído con atención y me ha parecido muy interesante, muy oportuno, solamente recordar una cosa que nos dijo Andreotti una vez en un informe del Parlamento Europeo, dijo, hombre, lo que ustedes votan y escriben es muy interesante, pero no lo hagan como un documento notarial, no hace falta hacerlo con 62 apartados, o sea, se gana con la concisión, ¿no? ahí hay un punto importante y es que no acaba de concretarse la relación privilegiada y hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de las relaciones económicas, comerciales y de inversión, sobre todo, la relación entre Iberoamérica, porque hay que ampliar, sobre todo, gigantes como Brasil, que no se considera muy latinoamericano, esto, bueno, eso, esa relación es más importante que con China y ¿qué pasa? Pues que como no hay un interlocutor que la represente, pues no se tiene conciencia en Europa y yo por eso me parece muy positivo que se esté ratificando por parte de algunos países esto, concretamente, la directiva, o es una directiva, el acuerdo constitutivo, es un acuerdo constitutivo del Instituto de Hamburgo, ¿no? Bien, eso me parece que es positivo, pero en el radar europeo y yo lo digo porque empezamos en el 86 cuando llegamos a insistir en eso como lobby, cuesta mucho argumentar que toda esta realidad que bueno, que es en el punto sexto de la resolución de Javi López está muy bien, porque hace una relación de todos los procesos de integración en marcha y casi faltan siglas, sí, porque está la CELAC, está la Unión Sudamericana, está la Comunidad Andina, está Mercosur, está la Alianza del Pacífico y tal, que yo no me parece negativo porque es una muestra de una voluntad de ir integrando algo nuevo y para constituir algo y para constituir algo, pues tiene que haber algo fuerte, tiene que haber moléculas que se vayan consolidando y que tengan, pero eso no es una realidad todavía y yo creo que es uno de los elementos, diría, que hace o que crea una gran dificultad desde el punto de vista de lo que es el radar europeo de estas prioridades. Así pasa, por ejemplo, en la situación actual en la que en términos europeos se está hablando de la negociación sobre todo de un nuevo acuerdo con China, también en el Pacífico es una prioridad absoluta el Japón, puede serlo todo lo que es Asia del Sudeste, pero no se plantea en los mismos términos una renovación porque tienes que ir a multiplicar los acuerdos, hombre, hay algunos que son prioritarios, los acuerdos de cuarta generación con México, con Chile, pero claro, cuando llegas y te encuentras con que está la Alianza del Pacífico por un lado y Mercosur que es uno de esos noviazgos eternos que no acaba de concretarse en nada, entonces, bueno, eso plantea una relación que no es equilibrada y que cuesta mucho explicar a los socios europeos, ese es un tema que yo, como lo he vivido directamente, creo que hay que plantearlo en sus términos, diríamos, no dramáticos, pero en sus términos más justos, con un elemento más que tampoco se suele mencionar, se habla de los chinos en toda América Latina, pero es que los que pretenden jugar a gran potencia están presentes y actuando todo lo que pueden, Rusia, Irán, por ejemplo, tiene una presencia muy activa, esto, bueno, pues, ¿eso qué significa? Significa que eso es importante desde el punto de vista del juego de equilibrio de poderes, por decirlo, en los términos tradicionales, y claro, cuando no tienes un interlocutor y puedes multiplicar, diríamos, las negociaciones con diversos interlocutores, incluso enfrentados, pues la situación de la correlación de fuerzas cambia mucho. Y luego, me estás mirando, me dejas una última reflexión, me dejas una última reflexión, de cara al futuro, yo sí creo que debemos de incluir en el marco de futuro algunos elementos importantes, no me refiero, porque lo he dicho ya, a lo que puede ser la defensa de la arquitectura, de lo mejor de la arquitectura que se creó al final de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que la ONU desde luego hay que actualizarla, sobre todo el Consejo de Seguridad, pero desde luego lo que no hay que hacer es desmantelarla y ahí la aportación de iberoamericanos. La aportación latinoamericana es muy importante y debe de ser, y debe de ser más. Y también en relación con otra organización en la que algunos países latinoamericanos, pienso por ejemplo en Uruguay o pienso por ejemplo en el papel de Brasil o de Chile, que ha sido muy importante, que es el de la Organización Mundial de Comercio, en donde también nos jugamos mucho todos y es muy importante el reforzar ese tipo de organizaciones y es más, y hay algunas en donde pues no se suele mencionar la presencia latinoamericana incluso con la cualificación de género. O sea, la persona que ha sacado adelante el acuerdo sobre el cambio climático se llama Cristiane Figueres, que es que es tica, que es costarricense y es de un país que con cuatro millones de habitantes tiene el ratio más alto de mujeres importantes en el mundo de Latinoamérica. Bueno, pues, oiga, y por qué no, por qué no, esto yo se lo digo muchas veces a los europeos, oye, a vosotros os gusta normalmente criticar a los generalotes golpistas en Latinoamérica o a los guerrilleros barbudos, cuando llegan las mujeres no habláis de ellas. Bueno, pues me parece que también ese es un elemento a tener muy en cuenta y por lo tanto yo sigo con el planteamiento con el que he trabajado todos estos años sobre todo en el marco europeo. Yo creo que hay que acelerar y fortalecer una presencia latinoamericana, iberoamericana y caribeña que es muy importante porque de todos los del mundo y no lo digo solo como ibérico, de todos los del mundo como me dijo un día Martin Schulz cuando tuvimos una resolución muy complicada en relación con Colombia y el proceso de paz que yo saludo además como que vaya adelante esto me dijo oye Enrique tienes razón es que estos son los que más se parecen a nosotros pero no solo en términos de raza sino en términos de sociedad y división del mundo pues eso justifica el que tengamos una política muy activa en relación con América Latina porque nos va mucho en ello. Gracias. Muchas gracias Enrique y finalmente Susan Gracius tienes hasta lamento este papel pero es que es lo que hay porque se supone que hay media deberíamos haber concluido hasta la una y tres minutos. Vale, muchas gracias gracias también porque bueno siempre es un poco desagradable ser la última de la mesa espero que les puedo mantener en sus sillas unos minutos más muchas gracias por la paciencia es un honor compartir esta mesa así que agradezco a todos los organizadores estar aquí esta mañana sobre todo a Paola que no nos conocíamos de la fundación EULAC en Hamburgo mi ciudad natal en Rique Barón es realmente un honor así que yo contribuyo un poco con la parte académica en principio bueno encuentro muy interesante la resolución no estuvo en la primera parte porque impartía una clase sobre Corea del Norte nada que ver así que me tengo que resituar un poco ahora mismo resaltaría dos puntos en el informe de Javier López que me ha parecido muy oportuno muy bueno el activo papel del parlamento es muy destacable en la relación también el hecho de que tenemos más público que en otras ocasiones nos señala un poco que Europa está teniendo nuevamente una cierta presencia en América Latina América Latina es nuevamente un tema no sé si por Trump por Estados Unidos pero esto podría ser una buena ocasión para fortalecer nuestra alianza el primer punto que quería resaltar es que dice literalmente lo reconoce América Latina ha ocupado sistemáticamente un segundo plano en la política exterior de la Unión Europea a esto podíamos añadir la Unión Europea ahora ocupa como lo ha dicho Paula un segundo o tercer plano más bien en la política latinoamericana con el ascenso hacia Pacífico y el segundo punto que me llamó la atención que ya lo han discutido sin mí porque estuve con Corea del Norte fue sobre digamos el diferente trato que da este informe y en general el parlamento a la relación con Cuba por un lado por el acuerdo que pasó sin debate mayor entiendo por el parlamento y la relación ahora cada vez más complicada con Venezuela que quizás se debe a un tema doméstico en España no sé eso lo podemos quizás un poco discutir aparte de comentar estos breves comentarios quería también contestar un poco la pregunta de Paula que tenemos no hago el informe del cano pero que dos cosas que tenemos en común yo diría en primer lugar el espacio atlántico atlántico ampliado con todo el bagaje histórico el segundo el proyecto liberal un proyecto liberal que supone también el fuerte compromiso con el multilateralismo con Naciones Unidas esos son los dos puntos que ahora están cuestionados en cada región un poco y sobre todo en Estados Unidos una nueva mirada se nos ha pedido y en este sentido sugiero quiero insistir un poco en un nuevo temario en la relación y un nuevo formato y empezaría con una pregunta cambiando la pregunta porque nos hemos preguntado siempre y esto se vio un poco en parte aquí que puede hacer Europa para América Latina yo creo que ahora en un contexto totalmente diferente nos tenemos que preguntar que podemos hacer Europa América Latina juntos y donde somos mejor que otros esto cambia un poco la perspectiva y identificaría también que se ha hablado un poco muchos desafíos comunes el populismo no vamos a hablar de Polonia Hungría no es mi tema tenemos estos mismos problemas en Europa quizá más acentuado ahora que en América Latina la inseguridad ciudadana amenaza de terrorismo narcotráfico allí tenemos un poco una agenda nueva compatida que todavía no hemos entrado en esto otro tema tercero sería la crisis financiera la crisis de la deuda donde América Latina es un gran laboratorio de dar respuestas equivocadas o acertadas a estas crisis financieras que han visto muchos países otro tema sería la creciente desigualdad en el términos de si comparamos los datos de Gini que mide la desigualdad encontramos que España Grecia no están en lo mismo digamos son casi los peores en la Unión Europea en términos de desigualdad concentración y ingresos y encontramos en el otro lado Uruguay Nicaragua que son los mejores según el índice Gini pero nos encontramos cada vez más en este problema de la cohesión social que es uno de los temas de la agenda otro asunto sería la crisis de integración la integración latinoamericana vive una permanente crisis lo ha dicho un poco Enrique Barón tenemos ahí una sopa de siglas casi la CELAC yo sé que tiene que decir eso porque hacemos cumbres conjuntas CELAC Unión Europea pero no es una contraparte y en este sentido también un poco cuestionar el tradicional enfoque de la Unión Europea como hemos mirado América Latina que como semejante que podemos exportar el modelo de integración no nos ha funcionado ni va a funcionar nunca porque las condiciones son completamente diferentes así que discutir supranacionalidad en América Latina creo que no tiene ya sentido es un proceso en América Latina más de integración a la defensiva de defensa ante Estados Unidos de búsqueda de autonomía más que un proyecto de integración comparable con la Unión Europea también un poco está en el informe el tema del desarrollo cada vez la Unión Europea va a dar menos dinero a América Latina creo bueno Centroamérica que además es un fracaso es un fracaso si miramos el nexo desarrollo seguridad lo ha dicho no sé quién Enrique Barón que donde peor está la situación en términos de desarrollo y seguridad es América Central muy útil en ese sentido el nuevo programa pero también mencionar que la Unión Europea ha gastado per cápita más dinero en América Central en una época que en cualquier otra región del mundo así que bueno hay que reflexionar un poco mi papel es más crítico no trabajo no soy diplomática así que me permito un poco esto la situación ah otro tema que es muy importante lo ha sido mencionado es el cambio climático creo que es el único donde coinciden nuestros intereses casi 100% así que allí podemos crear una agenda de verdad allí tenemos un tema internacional muy destacable creo que es el único porque lo demás es todo como más controvertido ¿no? ¿qué ha cambiado en América Latina? sobre todo o cuál es un tema que ha mencionado Paola también que ya no es tan relevante el comercio porque en el comercio tenemos un 26% del comercio que desarrolla América Latina con Asia Pacífico y la Unión Europea casi desarrolla la mitad es el tercer socio ahora mismo esto a qué se debe al no acuerdo Unión Europea Mercosur que creo que no lo vamos a ver quizá bilateralmente pero como bloque el interregionalismo América Latina como bloque Unión CELAC no funciona hay que ir cada vez más y eso es la práctica hacia un bilateralismo ¿no? Relaciones con Brasil es muy distinto a relaciones con un país como Haití ¿no? Relaciones con México muy destacable Chile también otro asunto hay que yo creo que ir abriendo más y más este menú a la carta que tenemos de hecho ¿no? Allí también creo que tiene una función muy importante la fundación EULAC porque por ejemplo yo creo que no existe una base de datos donde tenemos todo lo que hacemos juntos que va a ser muchísimo más de lo que conocemos se pierde un poco ¿no? es como un puzzle ¿no? pero no tenemos la imagen del conjunto de nuestras relaciones o simplemente de los proyectos que tenemos ¿no? En cuanto al formato yo creo que hay que reformar también las cumbres hacerlas quizá unitemáticas ¿no? porque si no se lee como una declaración así de Naciones Unidas de todo un poco pero al final hacemos cada vez menos cosas juntos ¿no? Yo creo que se hizo en Viena una vez una cumbre sobre un solo tema creo que fue la cohesión social quizá tiene más utilidad al mismo tiempo que es un tema muy peliagudo ¿cómo pueden converger las cumbres iberoamericanas con las euro latinoamericanas ¿no? ahí cooperar más ¿no? no fusionar ¿no? yo sugería algunas cosas en algún informe que fue tuvo una recepción muy crítica así que yo creo que esa no es la solución pero hay que ver cómo articulamos mejor este sistema de cumbres ¿no? al mismo tiempo ahí discrepo un poco de Paola Caribe América Latina ¿no? ahí va a ser importante el Brexit ¿qué pasará con los países del Caribe? anglófonos ¿no? ¿qué implicación tiene esto? y digamos siguen políticas separadas Caribe es una cosa salvo Cuba otra cosa es la política hacia América Latina como región no asociada son canales diferentes tradicionalmente en la Unión Europea y creo que en cada cumbre se vea un poco que hay el grupo de Centroamérica y México el grupo del Caribe por lo menos en los académicos los seminarios y los sudamericanos ¿no? quizá hay que diferenciar también más estas políticas ¿no? renovar la agenda he mencionado un poco esto el populismo yo creo que en América Latina alguien lo preguntó el fracaso del bolivarianismo venezolano va a tener grandes implicaciones sobre el futuro del populismo en América Latina ahí se ha frenado más bien porque no ha sabido articular una alternativa ni económica ni política ha terminado en desastre ¿no? lo hablamos ya y en Europa vemos este auge del nacional populismo en varios países que realmente es una amenaza también para lo que dije antes la o el proyecto liberal que compartimos ¿no? no todos el grupo Alba piensa un poco distinto pero en el fondo ¿no? formamos parte de esta agenda difusa cultural política que todos conocemos ¿no? Brexit interesante ver el caso del Vexit Vexit la salida de Venezuela de la OEA ¿no? que se puede producir y allí tener en cuenta que la OEA ¿no? es un poco también lo más importante que existe en las Américas a nivel institucional no hay que olvidar la OEA ¿no? y tenemos ahí mucha relación la Unión Europea también ¿no? Otro tema digamos importante es nuestra presencia yo creo que hay que tener una mayor presencia en América Latina a nivel político no tanto económico ahí Cuba por ejemplo el nuevo acuerdo va a ser muy importante teniendo en cuenta ¿no? la vieja política de Washington hacia Cuba aislamiento sanciones los disidentes el exilio y el otro gran tema que ha mencionado Enrique Barón es México ¿no? y el muro ¿no? ahí con el proyecto liberal ¿no? tenemos que actuar conjuntamente ya hay algunas declaraciones en contra de esta idea de convertir la migración en algo criminal ¿no? que también existe una cierta tendencia en la Unión Europea en cuanto al trato de los refugiados ¿no? ahí es toda esta tensión seguridad migración derechos humanos ¿no? que vemos también en la Unión Europea ¿no? hay que sobre todo y con esto ya termino que me quedan tres minutos ¿no? dos dos en mi reloj quedan tres bueno da igual magnanimidad del modelo sí yo creo que yo creo que el tercer elemento que quería renovar la agenda ya lo he mencionado populismo problemas compatidos cambio climático renovar la percepción del otro ¿no? ver América Latina más como una entidad más autónoma también de Washington ¿no? nos hemos distanciado los dos de Washington con la era en la era Trump pero puede ser que esto cambie con las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos ¿no? hay que también reconocer que el mismo modelo de la Unión Europea está en crisis eso también se percibe en América Latina hay el intento de Juncker ¿no? de digamos reactivar de crear una hoja de ruta pero hay que ver lo que dicen los Estados miembros ¿no? Alemania Francia etcétera ¿no? todavía no está clara la hoja de ruta ¿no? la Unión Europea también hay que decir que es menos potencia normativa que en el pasado la condicionalidad democrática ya no pesa tanto lo vemos en el acuerdo Unión Europea-Cuba entre otras cosas allí nos encontramos más también ¿no? y hay que tener en cuenta que somos muy importantes creo que con eso quizá quiero concluir en el sistema para rescatar entre comillas el sistema multilateral la negociación multilateral empezando por el cambio climático donde está también China quizá deberíamos abrir más bien saliéndonos de lo Atlántico un diálogo más cercano con China ¿no? desde Unión Europea América Latina quizá no está descartado pero en términos generales creo que un poco hay que abrir una nueva perspectiva también autocriticándonos nuestro modelo ¿no? si hasta qué punto lo podemos aplicar a América Latina porque de alguna manera somos dos regiones fragmentadas no somos dos actores unitarios ¿no? y allí yo creo que tenemos un amplio espectro de reflexionar pensar en cómo podemos renovar y crear un nuevo modelo de relación Unión Europea América Latina y me alegro de que nuevamente está en la agenda este tema porque uno me dijo te tienes que cambiar hacia Asia Pacífico América Latina porque la Unión Europea su presencia va a ser casi nula en América Latina muchas gracias gracias